Vidente asegura que Laura Bozzo podría huir a Panamá, pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota. Es que Laura Bozzo sigue dando mucho de qué hablar, recordemos que está el proceso legal que está viviendo por parte del SAT que la tiene en la mira y hay una orden de aprehensión contra ella por defraudación fiscal. Recientemente se dio a conocer que Gabriel Soto e Irina Baeva ganaron la demanda que sostenían contra ella por difamación. Y ahora la vidente colombiana de Ceretabares aseguró que Laura Bozzo seguramente huirá hacia Panamá, aunque se sabe que aún siguen a Acapulco, esta vidente asegura que no será por mucho tiempo. Fue durante la emisión del matutino hoy a donde asistió de Ceretabares para leer las cartas del destino de la abogada de los pobres. Ahí aseguró que ella estaría a punto de escapar de México y dijo, Laura Bozzo termina en Panamá, ayer lo miré, entonces vamos a ver las cartas para ver qué pasa con Laura. Dice que ya salió, que cambió de casa, pero esto es de país. Muestra la justicia en contra de ella muy fuerte, le va a caer. Dice que van a ver más documentos que van a salir a la superficie. Si ella llega a regresar a México, ella va a ir presa, expresó la vidente. Sin duda una de las cosas que más sorprendió y no le agradó nada al público fue que la vidente colombiana confirmó que ella movió el dinero de manera ilegal, además de asegurar que huirá de este país, todo siendo intencionado. Gracias por tu interés en nuestras notas y si crees que esta información puede interesarle a alguien más, compártelo por favor.